En este vídeo continuamos el estudio de la negación, en este caso la negación sobre el cuantificador universal. Bien, vamos a demostrar una propiedad que caracteriza las funciones par. Para ello empezamos importando la teoría de los números reales, declaramos f como una variable para las funciones de r en r, y definimos lo que significa que una función sea par. Una función f es par si para cualquier elemento f de menos x es igual que f de x. Y vamos a demostrar que la condición de que f no sea par es equivalente a que existe un elemento tal que f de menos x sea distinto de f de x. Bien, pues vamos a ver la primera demostración que nos vamos a hacer aplicativa y con todos los detalles. Después ya la simplificamos. Bien, lo que hay que demostrar es una equivalencia. Por tanto, usamos la táctica de división y tenemos las dos implicaciones. Vamos a demostrar la primera. Bien, como la primera parte es una negación, el no par, vamos a usar la contrapuesta de esta fórmula. Entonces, veis que lo que cambia en lugar, vamos a ver, en lugar de existe, pues va a poner no existe, en lugar de no par, pues va a poner no no par. Bien, bueno, esto es lo que la conclusión que tenemos ahora es una implicación y lo vamos a hacer por introducción de la implicación. A la parte izquierda le vamos a llamar la hipótesis H1 y quedará por demostrar la parte derecha. Bien, aquí la conclusión es una doble negación. Hay una regla que me dice que el no no A es equivalente a A. Esa es la regla de negación de negación. Bueno, pues si reescribo, esta doble negación la va a quitar y ya nos deja simplemente par. El siguiente paso no es necesario, pero en fin, para que se aclare, vamos a expandir la definición de par. Lo que hay que demostrar es que para todo x, f de menos x es igual a f de x. Bien, como es una fórmula universal, pues vamos a introducir el cuantificado universal para que sea x un elemento cualquiera y habrá que demostrar para ese x la igualdad. Bien, y esta fórmula la vamos a demostrar por la fórmula, por reducción al absurdo, que es la táctica de por contradicción. Es decir, vamos a suponer lo contrario y llegar a una contradicción. Lo contrario de la conclusión lo vamos a llamar H2. Supongamos que no es igual. Entonces hay que llegar a una contradicción. Bien, para llegar a esta contradicción, bueno, pues podemos usar la fórmula H1, que es no existe un x con una negación, luego, bueno, si es una negación, una negación es negación de P, lo hemos dicho muchas veces, la negación de P, lo mismo que P implica falso. Luego, para demostrar falso con H1, bastaría demostrar el existe x. Bueno, aplico H1 y efectivamente tengo que demostrar el existe x. Ahora tengo una fórmula existencial, le tengo que decir el testigo y la justificación. ¿Quién es el que vamos a utilizar? Pues el x que ya tenemos. Usamos x y se acabó, porque la justificación la saca inmediatamente la H2. Bueno, pues ya hemos demostrado la primera implicación. Vamos a la segunda. Ahora es, desiste el no para todo. Bueno, como es una fórmula, una implicación, vamos a introducir como hipótesis la izquierda y le llamamos H1. El no par, bueno, el no par, por la definición de negación, bueno, es par implica falso. Bueno, pues vamos a demostrar también la implicación por la táctica de introducción. Supongamos que es par, que lo vamos a llamar H2, y habrá que demostrar falso. En H2 tengo par. Voy a expandir la definición de par en la hipótesis H2. Me quedaría esto de aquí. ¿Y H1 es un existencial? Bueno, pues el existencial lo puedo eliminar diciendo quién voy a coger como variable, testigo, y la hipótesis sobre el testigo. El testigo lo voy a llamar X y a la hipótesis HX. Bueno, tengo que demostrar falso. Bien, como el no igual es lo mismo que igual implica falso, luego si aplico HX, lo que me va a demostrar falso bastaría de mostrar la igualdad. Y esa igualdad no es más que H2 aplicado al elemento X. Bien, pues ya tenemos la primera demostración. Vamos a simplificar esta demostración. ¿Cómo? Vean. Mirad, cuando... Bueno, en el primer caso lo voy a dejar igual. Pero en el segundo caso, que es el que voy a simplificar. Mirad, el primero, ya digo ahí, no voy a ir. Lo único que hago es quitarlo del expandir la definición que tenía aquí, que esa no la necesito. Por lo demás igual. Pero en el segundo caso sí voy a simplificarlo. Mirad, aquí he hecho. Introducir, introducir, introducir y después casos. Bueno, todo eso lo puedo simplificar porque en lugar del intro voy a usar el intro recursivo. Bien, y también voy a usar los constructores anónimos. La hipótesis es un existencial. Bueno, puedo destruir o descomponer universal sacando un testigo y la justificación. Eso lo hago con el constructor anónimo. Perdón, pongo el testigo x y la hipótesis hx. Y después el no par, par implica falso. Pues la hipótesis par es lo que voy a llamar h'. Mirad que con todo esto que tengo, x, hx y falso. Bueno, ya lo tenía todo. Y ahora lo último, lo que tenía aquí era, ya sé que esto es lo que me ha hecho es, todo esto que tenía, ya lo tengo del tirón. Y ahora tenía que aplicar hx a h2. Bueno, aquí le he llamado h'. Bien, pero el aplicar lo puedo meter aquí exactamente y es hx, hx ¿quién es? Que f de x es distinto de, que f de menos x es distinto de f de x. Aplicado a h' de x. ¿H' de x quién es? Hombre, h' es para todo x, f de menos x igual a f de x. Aplicado a x, bueno, pues ya tengo h' de x, simplemente f de menos x igual a f de x. Aquí está la contradicción. Bueno, veis que la segunda ha quedado algo más corta. Pero la podemos simplificar todavía más. ¿Por qué? A ver, la tercera forma es, primero expando la definición de par. Aquí tenía par, lo expando. Aquí, lo expando y ya queda no para todo x. Bien, y ahora lo que hay que hacer es meter este cuantificador no dentro de la fórmula. Pasará el no sobre el para todo, lo convierte en un existe. Y el no sobre el igual, ¿qué hace? Que lo convierte en un distinto. Luego, interiorizando la negación, pues ya está demostrado. Bueno, este sí que ha quedado corto, pero... Bueno, siguiente demostración. Vamos a hacerlo ya no aplicativo, sino declarativo. Tengo que demostrar un bicondicional. Bueno, pues le digo que voy a hacerlo por la regla de introducción del bicondicional. Tengo que hacer las dos implicaciones. Esta sería la primera. Supongo. Bueno, perdón. Lo que tengo que demostrar, no supongo. Tengo que demostrar, lo tengo aquí, esto. Esto es lo que tengo que demostrar. Pero lo voy a demostrar por la contrapuesta. Es decir, en lugar de demostrar no par, lo que voy a hacer es demostrar la contrapuesta. El no existe no, no. Y una vez que tenga el H1, ¿qué es lo que le aplico? Pues lo que le aplico es el lema. Que no A implica no B, es lo mismo que B implica. Esta es la contrapuesta. En definitiva, lo que nos queda por demostrar es H1. H1 es una implicación. Supongo el no existe. Y tengo que demostrar, al final, que no, no par. Pero, con la regla de que la doble negación es equivalente a aplicado de derecha a izquierda, de A a nono A, bastaría demostrar, bastaría demostrar que F es par. Para demostrar que F es par, cogemos un elemento X y hay que demostrar que F de menos X es igual a F de X. Bueno, ¿cómo lo demostramos? Bien, pues lo que voy a hacer, lo voy a demostrar por reducción al absurdo. Es decir, voy a suponer lo contrario. Y voy a suponer lo contrario. Y lo contrario es que no son distintos y tendré que llegar a falsos. Y después, una vez que lo demuestre, del no, no A, bueno, pues ya lo tendría. Esto sería lo mismo que no y el otro no son las dobles negaciones. Bien, pues, ¿cómo demuestro el falso? Bien, estaría aquí en este momento, ¿cómo demuestro el falso? Veamos. Yo lo que tengo, por un lado, vamos a ver, ¿cuál va a ser la contradicción? Por un lado tengo el H2, el H2 es que no existe un elemento. Si demuestro el H6 que existe, pues ya habré terminado el H6. ¿Cómo demuestro el H6 que existe un elemento? Bueno, pues con ese H6 resulta que, a ver, que si, vale, por Dios, ya se ha quitado. Para demostrar esta doble negación, supongo que F de X menos X, que F de X es distinto, F de menos X es distinto de F de X, por tanto, del H5 ya tengo que existe. Y como, por otro lado, el H2 me decía que no existía, pues ya tengo la contradicción. Bueno, aquí se mula muchas vueltas en el juego de la negación para el antipatrón. Quedaba más claro en las demostraciones anteriores. Bien, y la implicación contraria, supongamos que existe un elemento y hay que demostrar que no es par. ¿Cómo demuestro que no es par? Bien, pues supongo que es par y llego a una contradicción. Bien, si, aquí, y llego a una contradicción. ¿Cómo demuestro la contradicción? Pues eliminando en la hipótesis H1. Eliminar la hipótesis H1 que es suponer que hay un X que cumple la condición HX. Ahora, si estoy suponiendo que F de menos X es distinto, por otro lado, si cojo el H2, que la función es par, tengo que F de menos X es igual. Pues si tengo que es distinto y es igual, pues ya tengo la contradicción. Ya tengo aquí el falso con el HX aplicado al H3. Bueno, otra forma de hacer la demostración, mucho más corta, es pidiéndole sugerencias, que no lo demuestre el sistema. Bueno, primero le decimos, busca alguna sugerencia de cómo demostrarlo, y me da una cuanta. Mirad, mirad que me dice el no para todo. Bueno, pues cojo esa. En el no para todo, hay un lema que dice que no para todo P de X es lo mismo que existe uno que no. Bueno, en este caso, para todo, el P de X es la fórmula F de menos X igual a F de X. Bueno, y aquí lo he hecho pidiendo sugerencias, porque si lo buscamos, como lo hemos hecho muchas veces, buscando en la librería, bueno, empieza a buscar y nos dice que no lo encuentra. Bueno, pues entonces intenta lo mejor con buscar sugerencias o con buscar indicaciones. Bueno, pues lo dejo como estaba, le digo buscar sugerencias, lo comento y ya está. También le puedo decir, que es lo otro, dame alguna indicación de cómo demostrarlo. Y me da unas cuantas, ninguna de ellas funciona por sí sola. Pero si me doy cuenta con el simplifica, a ver, le digo por simplificación. Mirad, si le digo por simplificación solo, veis que no lo demuestra. Dice que la táctica falla. ¿Por qué? Porque además de simplificar, tiene que usar la definición del set par. Bien, bueno, pues le digo que use la definición de set par y con eso ya lo tiene. Otra forma sería haber declarado que el par, la definición de par como una regla de simplificación. Pues muy bien, eso es todo por ahora. En fin, de toda la que hemos visto, bueno, pues hemos estado viendo la contrapositiva, la contradicción y también una que es muy útil, que es interiorizar las negaciones. Bueno, pues eso es todo por ahora. Bueno, pues eso es todo por ahora. Bueno, pues eso es todo por ahora. Bueno, pues eso es todo por ahora.